Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo pintar una esfera y darle volumen. ¿Lo vemos? Para comenzar, delimitaremos bien el contorno de la esfera. Para esto utilizaremos un pincel muy fino y que pueda marcar detalladamente el perímetro. Pondremos el color base que vaya a tener la esfera utilizando una tonalidad oscura. Poco a poco iremos haciendo esa línea más gruesa. Vamos rellenando de ese mismo color la esfera y en la parte izquierda central, en este caso es donde supuestamente tendrá el brillo, le damos un tono más claro que iremos difuminando e integrando uno con otro para que no se note un cambio brusco y que le dará el efecto de esfera. En la zona contraria, donde situaremos el brillo y en el borde de la misma, pintaremos con una tonalidad más oscura que el color base que hayamos dado, puesto que así conseguiremos darle el efecto de volumen. Intentaremos no darle nunca con el color negro, salvo que la esfera realmente sea negra, pero si tiene otro color aplicamos un tono más oscuro del color base sin que sea el negro. Seguimos igualando las tonalidades, integrando el color claro con el oscuro, en todas las zonas de la esfera. Por último, en este cuadro he hecho un efecto de reflejo verde, que lo genera otro objeto que tiene cercano. Se aplica este color en la zona de la esfera que recibe el reflejo. En este caso no hacemos veladuras, sino pequeñas pinceladas que en una vista general tendrá el efecto comentado. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle a la campanita.